Isabel Mosquera. No, dice que confidente no todavía. Mucho ya, mucho ya. No se pase, dice Isabel. Estaba preocupada, pero ya me ocupé de mi preocupación. Sí, porque hay que ocuparse, no hay que preocuparse tanto, ¿no? Yo decía, pucha, ¿dónde iremos a comer este domingo? Que sea rico, claro, los tiempos de espera no sean tan largos, además que no quede pasada comida. Y lo otro es que sea contundente el plato. Quiero darme un viaje culinario. Un viaje a mi paladar. ¿Y sabes tú qué? Acabo de pensar, ¿dónde? ¿Dónde crees tú? Il Fiore, restaurante, Hernán Larenas, administrador, le voy a decir amigo mío al tiro. Pero póngale, póngale no, no hay problema. De amigo, un abogado, un médico y a un empresario gastronómico. ¿En serio? Estamos dados para el éxito. ¿Cómo estás, don Hernán? Muy bien, gracias. Oye, para que nos cuente un poquito, yo sé que se han esmerado por hacer un día especial el próximo domingo en Il Fiore. Nos contaba ahí su chef, Germán, que para el Día de la Madre fue todo un éxito. Así es. Claro, siempre el chileno a última hora que no hace la reserva, hacer reserva hay que recalcar eso porque el problema de las mesas, etcétera, etcétera. Así que yo sé que han preparado algo especial y hincapié en los postres, por lo que sé. Sí, bueno, vamos a hacer, igual que el Día de la Madre, vamos a tener un buffet de ensalada y de postres, ¿sí? Que es la excepción, digamos, porque la regla es que no lo tenemos. Nosotros tenemos cartas y un menú ejecutivo de lunes a viernes. Ya, pero esta vez un buffet de postres de ensalada. Después hay dos platos a elección de fondo, que es un lomo con gratín de... ¿Cómo se llama este cuento? Gratín de papas. Gratín de papas. Ahora me acordé. O una merluza con lo mismo, merluza a la fina hierba con un gratín de papas. Ok. Sí, un aperitivo, que puede ser un pisco sour o un espumante. Después tenemos café. Tenemos también un menú de niños, lo típico, pollo con papas fritas o bien esa, digamos. Y los precios están bastante simpáticos. El de niño vale $8,500 y el de adulto $1,700. Pero es un tremendo plato, ¿ah? Sí, sí. El Día de la Madre fue bastante exitoso, la verdad, con el sistema este. Ahora, este día el padre tiene un ingrediente un poco extra, digamos. Ya que es el cuento del partido de fútbol. Sí, o la una y media, claro que sí. Ya, entonces estoy haciendo todos los esfuerzos posibles para tener... Una pantallita. Sí, sí. Va en la tarde ahora un técnico a ver cómo puedo solucionar ese cuento. Porque los que somos así, caerse pelotas, digamos, es un tema no menor. Sí, sí. Entonces, vamos que... Por empeño no me voy a quedar. Correcto. Si no está el partido, no va a ser por falta de empeño. Ya. Le voy a hacer todo lo posible. Y como digo, a las seis y media va un técnico ahí a ver cómo podemos... Instalar algo. Instalar algo. Sí, así es que... Y si no, bueno, después lo repetirán y lo verán. Sí. Bueno, la verdad de las cosas es que es una tremenda propuesta porque cuando tú vas a El Fiore primero te tratan como rey. Sí, sí. Ese día hay que tratarlos como rey. A los papás, a los abuelitos, al tío. La vuelta de mano por el Día de la Madre. Sí, sí. Hay que portarse bien ese día, ¿no? Sí, de todas maneras. Y nosotros en El Conquistador tenemos el lema que es el mes del padre, no el Día del Papá. ¿Ah, sí? Claro, hay mucho esfuerzo. Esa me gustó ya. Claro, hay mucho esfuerzo. Y básicamente destacar que la carta que tiene El Fiore es riquísima, ¿no? Carne. A los papás le gustan las carnes y la verdad de las cosas es que los postres son exquisitos. Sí. El papá va a quedar feliz, la familia contenta y hay un muy buen ambiente. Oye, lo que yo comentaba también es que trate de hacer la reserva con anticipación al siguiente número telefónico. A ver. 632-69-29-48. 632-69-29-48. Para que reserve con anticipación y pueda ahí disfrutar del día del Papá. Tú te estabas preguntando, ¿qué estoy haciendo con el teléfono? ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando El Fiore a seguir a mi reserva, ¿no? La verdad de las cosas es que si quiere hacer su reserva, ¿desde qué horario podemos comenzar a hacer las reservas? Las que quedan. Sí, desde las 12 del día hasta las 10, 11 de la noche. Ok. Hay tiempo hoy y mañana. Sí, hay algunas reservas ya, pero que no pase como el Día de la Madre que llegaron unos ahí. Sí, bueno, se complica un poco, claro, se complica un poco. No es que no quieran atenderlo, pero lo ideal es que uno prepara una mesita ahí con sus cositas porque no es algo de todos los días. No es como ir a comer en un menú ejecutivo, sino que acá ustedes le colocan algo diferente también para recibir al padre. El sello El Fiore. Además destacar que no va a pasar frío porque Hernán se ha preocupado de que todas las mesas tengan calefacción. Sí, no, y lo otro es la vista que tiene ahí y la vista hermosa del río Valdivia, así que... Sí, ahí tenemos una bonita vista. El otro día tuve una reunión en El Fiore. Hacía un frío increíble. Entré, qué sé yo, nos sentamos y al ratito llegaron, nos instalaron un calefactor. ¿Sabes tú que nos sentimos fríos? Y después voy observando y en realidad el detalle marca la diferencia. Sí, sí. Que se preocupan de que cada mesa esté atendida y no tenga frío. Qué buena onda. Sí, sí. Y ahora tengo un sistema abajo también que arrendé uno de estos dragones que le llaman que tiran en el calor. Aire. ¿Cierto? Aire caliente. Entonces, tipo once y media, doce, ya luego funcionar y para que esté todo con un ambiente... El ambiente más cálido. Sí, de todas maneras. Ok, ahí está la invitación entonces de don Hernán para que vaya este fin de semana, disfrute el Día del Padre. También él está haciendo los esfuerzos ahí para traer al equipo de Chile con Camerún ahí para que la vayan en vivo. Exactamente. Como si estuviera en el estadio. Reitero, por empeño no me va a quedar. Oye, ahí está la invitación. Reiteramos el número 632-69-29-48. Ahora si va a Dreams, están al interior del casino ahí Carampangue 190, ingresan al fondo, claro. Y puede ahí conversar con alguien para hacer alguna reserva. Así que para qué va. Un excelente, los felicito y cariños a todas las personas que trabajan en el Día del Padre. A Germán también. Sí, sí. Que tiene que estar vuelto loco preparando todo. Hoy día y mañana están todos los encuentros. Oye, lo otro importante, yo sé que hay más cantidad de postres también, porque la vez pasada es como que echar un poquito de menos los postres. Y como yo sé que aquí trabajan para la gente, eso es bueno. Cuando tú vas a un local y dices, le recomendamos que puede ir a tener una más amplia variedad de postres, ellos al tiro los postres. Bueno, Hernán, tú dices, cuando viene la familia Moya, se llevan todos los postres. Así es que ya sabes, ¿no? De todas maneras, no nos vamos a preocupar de ese juego. Oye, ¿y pagamoya también? ¿Pagamoya? No, el papá no puede pagar moya. Ok, muchas gracias, don Hernán. Ok, no, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un bonito día. Vamos a hacer la pausa, 11.25. Volvemos con el pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana, acá en El Conquistador.